Sería que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimó que se podrían cerrar hasta 500 mil empresas en México a raíz de la pandemia de COVID-19. Me gustaría saber su apreciación acerca de estas declaraciones de la CEPAL. Pues esto de la CEPAL no dejan de tener, aunque son progresistas, no dejan de tener algo de influencia del Fondo Monetario Internacional. Nos embarga también el pesimismo a los de la CEPAL, con todo respeto. Nosotros vemos las cosas con optimismo y hay motivos para demostrar que ya tocamos fondo y que ya inició la recuperación de nuestra economía. Lo dije en el informe. Mencioné tres datos y creo que son varios. Uno, que en este semestre aumentaron las ventas de las tiendas de autoservicio. Otro dato importante es cómo ha ido disminuyendo la pérdida de empleos. Esto indica que ya pasó lo peor. Y el tercer dato, que es muy bueno, es el de las remesas. El peor mes, en términos económicos, considero que fue abril. Y en mayo aumentaron las remesas en 18% con relación a abril. Entonces, esos tres datos indican que ya tocamos fondo. Lo mismo en el caso de la depreciación del peso. Entonces, ahí vamos. Eso es por lo que señala la CEPAL. Nuestro pueblo es muy luchón. Es muy trabajador, el pueblo de México. Es de los pueblos más trabajadores del mundo. Es un pueblo extraordinario. Por eso hemos resistido todas las calamidades. Y por eso estoy optimista. Y vamos a salir. Adelante. Adelante. Y.